Navidad, Navidad, dulce Navidad Ho, 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 ho Feliz Navidad te desea Costo Oeste Gangsters Tengo a la poliza atrás siguiéndome la huella Olfateando el olor del muérdago cualzar y huella Yo no he cambiado, siempre me busco problemas Cara de niño, siempre me quieren las femas Te miras bien, nena, muévelo Entre tantos tontos faltaba yo Compré en cincuenta este reloj Lo vendí en mil, soy un jugador Quieren ser el yo, pero pocos se atreven Salí del rincón, esparciendo la nieve Y los que no creían, a mirar ni se atreven ¿Quién diría que tendría algo que todos quieren? Te gustan malos, mami, ese soy yo Que lo que quieres que yo te lo doy Que quieren que haga, siempre fui un cabrón Todo un maleante desde el cascarón Te gustan malos, mami, ese soy yo Que lo que quieres que yo te lo doy Que quieren que haga, siempre fui un cabrón Todo un maleante desde el cascarón Soy la mierda más esperada que navidad A cargo de un montón de bandidos como el Alibaba La baby está en mi cuarto a cuatro Adivina quién le dará el más hijo de puta Para arrimar tu fucking capitán Le gusta rápido y lento, duro como el pavimento Las calles son mis conciertos y ya goté los boletos Güey, no se pase de listo, bueno, pero no pendejo De ningún cabrón me dejo así como me enseñó el viejo Mala influencia, pero buena compañía Que me creo mucho, sino que en vergas lo haría Estoy bendecido, hasta lo sabe tu pandilla Y yo lo sé porque los traigo de rodillas, nigga Te gustan malos, mami, ese soy yo Que lo que quieres que yo te lo doy Que quieren que haga, siempre fui un cabrón Todo un maleante desde el cascarona Y ya, ya Gracias por ver el video.